José Rafael Valerio, que desde hace más de cuatro meses, labora como seguridad en el horario de la noche en el mercado municipal de esta ciudad. Narra que ayer fue golpeado por varias personas en los alrededores del importante punto de venta cuando intentaba identificar los actores de varios robos que se han cometido en el lugar. Diciendo que todos los seres no eran ladrones, y yo esa palabra no se la he permitido a nadie nunca. Yo no tenía nada en la mano, una piña. La piña, estaba el dueño de los pollos ahí, que también es un apoyador de una bandita de ladrones, para desinfamar, del síndico y del administrador del mercado. Ellos mismos se roban los pollos uno con otro. Cuando llega el dueño de los pollos, nadie fue. Y dicen que fue los serenos que estaban ahí. A mí no me pertenece esa área, pero él me puso a mí para que la chequeara. El robo que estaban haciendo. Y yo determiné que es el grupito de los polleros, que es robando, que están ellos mismos, los polleros. En esa área, en la otra área robaban, pero después que yo llegué, ya eso estaba controlado. Valerio, quien acusa a quienes laboran en el área de las polleras del mercado de cometer los robos, dice, identificará a aquellos que lo golpearon. Y reiteró, no se permitirán los actos vandálicos en la zona. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.